Radio San Sebastián Cadena SER El futuro se construye haciendo funcionar el presente Estamos en este espacio de emprendedores porque pensamos que al trasladar en antena diferentes ideas empresariales que van cuajando, que van funcionando pues quizá ustedes también se animen a poner en marcha la suya para que vean qué se puede hacer Vamos con una idea además curiosa, diferente y que quiero poner en antena después de confesar al invitado que he tenido que leer mucho para poder descifrar y entender porque eran digamos que sectores que una no maneja Álvaro Pipó es de la empresa, uno de los fundadores de la empresa Composite Patch de suministros náuticos y hélicos Álvaro, muy buenas, ¿qué tal estás? Gracias por invitarnos Gracias a ti por venir Vosotros tras casi cuatro años de desarrollo tecnológico ya en noviembre del año 2011 Comenzáis a comercializar vuestro producto que es Composite Patch ¿En qué consiste exactamente? ¿Qué es lo que hacéis vosotros? Bueno, pues Composite Patch es un... Digamos así fácilmente, es una tirita tecnológica Y es verdad, es tiritas, una tirita, no lo va a explicar Es un sistema de reparación que lleva una parte de fibra, de carbono, de fibra de vidrio Que tiene una parte de resina estructural que se mezcla sin mancharse, sin nada Y fácilmente se impregna, digamos, la tela seca y ya tienes un parche de reparación preparado, estructural para aplicar Exactamente igual que si fuese una tirita, le quitas un plástico, lo aplicas y en 20 minutos está curado ¿No existía algo parecido en el mercado antes, Álvaro? No, no existía, de hecho esto surgió porque, bueno, yo empecé a hacer barcos de competición De Copa América y de Vuelta al Mundo Y cuando Iker y Xavi, Iker Martínez y Xavi Fernández Los Olímpicos Los Olímpicos Se fueron a hacer la Barcelona World Race Tuvieron un problema con una de las orzas de deriva que rompieron Y estuvieron tres días para repararla Porque resulta que los materiales que embarcan dentro de los barcos para dar la vuelta al mundo sin escalas No son, hasta el día de hoy, hasta que ha salido Composite Patch No eran materiales preparados para funcionar en condiciones reales De cuando se rompen las cosas, que está mojado todo el barco, que hace frío Y entonces, como son, bueno, les conocía y son amigos míos Y no quería que les volviese a pasar Bueno, llevaba tiempo ya viendo que la gente no tenía un sistema real eficaz y robusto Para reparar sus cosas en condiciones reales Dije, bueno, esto hay que hacerlo Y entonces empecé a probar, a probar, a probar Sin que me funcionasen muchísimas cosas Y al final, a final de 2011, me surgió esta idea del parche Composite Y hasta aquí Bueno, ahora vamos a ir contando a los oyentes hasta dónde Porque es muy lejos, la verdad Es algo sencillo que creo que ha revolucionado en parte Porque lo que comentas es, antes surgía un problema de estas características Su solución era esta, tres días Ahora su solución son Pues entre 20 minutos y una hora en función de la temperatura que haya Bueno, es una barbaridad Lo han probado hasta en la Antártida a menos 30 grados Y funciona, o sea que Y funciona debajo del agua también ¿Habréis tenido que patentar todo esto? ¿Cómo ha sido ese trabajo? La parte de las patentes es un poco complicada Y es un sistema Difícil Básicamente está hecho para las multinacionales Y no para la gente pequeña Pero bueno, ya hemos hecho lo que hemos podido hacer Y ahí hemos salido adelante Y la aceptación en el mercado ha sido muy buena Y aquí estamos Aquí estamos Estamos en Guipuzco ¿En Guipuzco tenéis laboratorio? Eso es Aquí hemos hecho todos los desarrollos ¿Para cuándo una planta de producción? Pues en cuanto nos confirmen un contrato grande Que nos tenían que confirmar para el año pasado Pero como están las cosas así Pues las cosas se retrasan La crisis esta no deja de dar muchas oportunidades Pero en general las cosas van un poco más lentas Pues la gente es un poco más conservadora No se tira tanto a la piscina como antes Antes era en el 2008, 2007 Era todo para ya, házmelo ya Me da igual lo que cueste Yo necesito esto y tal Ahora ven un producto Le dicen Uy, esto me interesa mucho Es muy interesante para mí Vamos a ver Vamos a estudiar Esa es la frase, ¿no? Eso es Vamos a estudiar A ver esto Y en función de cómo vaya evolucionando el mercado Hacemos el contrato ya Entonces estamos en eso ¿Dónde producís hasta el momento? Hasta ahora en Valencia y en Francia Y la de Francia lo que queremos hacer es quitarla y traerla aquí Ese es el movimiento estratégico que queremos hacer Bueno, y generaríais puestos de trabajo Es decir, una gran idea Vosotros como emprendedores, pero detrás Claro, esa es la idea Gracias al desarrollo tecnológico crear aquí puestos de trabajo Y empresas sostenibles que vayan creciendo poco a poco ¿Tenéis una estimación aproximada de cuántos puestos podríais generar de trabajo? Depende, en un principio cinco Directos Sí Más todos los indirectos Todo lo que pueda surgir a partir de ahí De todo el transporte De todas las... Porque esto se envía, al final se envía a todo el mundo Entonces necesitas logística Claro, veo que tenéis muchas utilidades Estáis explorando ahora supongo que los mercados, ¿no? Porque el tema de la competición es importante Pero el tema, claro, de transportar, por ejemplo, ¿no? Un buque, un gran buque que transporta material de un lado para otro También podría utilizar nuestro sistema Sí, no solamente eso Ahora estamos... Está el sector aeronáutico con los aviones que cada vez son más de carbono Están interesadísimos en el producto También estamos trabajando con palas eólicas Con instalaciones petrolíferas y de gas para reparación de tuberías Y un montón de aplicaciones que jamás... Cuando empecé con esto jamás se me hubiesen ocurrido Hay aplicaciones agrícolas, hay aplicaciones alimentarias Se puede usar en un montón de sitios Y la verdad es que está teniendo muchísimo éxito la idea en sí Sobre todo a mí lo que me gusta es que cuando vamos a las ferias Hemos presentado el producto en Singapur, en París, en Boston En todo el mundo Y lo que más me gusta es que la gente, digamos, mayor Yo tengo 31 años La gente mayor de los que vienen a las ferias Se acerca al stand Y se queda mirando y te miran Y dicen, guau, esto es lo que he estado esperando durante 25 años Y nadie lo había hecho Y ya has venido tú a hacerlo Y dices, bueno, pues oye, muchas gracias La verdad es que es... Qué orgullo, ¿no? Es un orgullo Sí, una vez que lo ves Una vez visto, todo el mundo es listo Entonces ves el producto y dices, pues vaya tontería O sea, esto es lo más simple del mundo Pero ahí es donde está el kit de la cuestión Que es simple Y las cosas simples funcionan Entonces es lo que ha tenido este producto de éxito Y lo que sigue teniendo Nos dice Álvaro que ha estado en un montón de ferias de todo el mundo Y de hecho es una de las razones Que podemos apuntar por esa rápida internacionalización ¿En cuántos países estáis vendiendo ahora mismo? Bueno, por vender, vendemos en todo el mundo Porque la empresa en sí, desde el principio, desde su creación Estaba pensada de esta forma Para distribuir directamente desde el primer día en todo el mundo Comprar, nos han comprado de sitios extrañísimos Que jamás... Nosotros estábamos más enfocados al sector marítimo Y Europa y Estados Unidos principalmente Pero hemos tenido unas sorpresas muy grandes De pedidos de China que jamás nos hubiésemos pensado Imaginado, ¿no? En todo caso nosotros les compramos a ellos No ellos a nosotros Y lo usan mucho Y Australia Y Estados Unidos Y Europa en todos lados Bien, la verdad es que Muy contentos Y esperemos seguir Y le veis una buena oportunidad de crecimiento también Por lo que veo, Álvaro, ¿no? Sí, sí Crecimiento siempre del bueno, ¿eh? Crecimiento sostenible O sea, ir creciendo según Vamos ampliando los sectores Las cosas pensadas Bien estructuradas No a lo loco Y que luego Se cae la baraja en AIPES O sea, que poco a poco, ¿no? Sí Ir controlando muy bien los gastos Sí, bueno, hay dos formas Para mí lo que he aprendido en estos años Es que hay dos formas de hacer las cosas O rápido o normal Rápido Necesitas invertir muchísimo dinero Y tener mucho riesgo O normal Que es hacerlas Pues poco a poco Lo que le llaman ahora El crecimiento sostenible Y todas estas palabras bonitas Que se dicen Bueno, al final no deja de ser Lo lógico No deja de ser lógico Entonces nosotros hacemos las cosas De forma lógica Sois tres socios ¿Cómo empezasteis en esto? Porque nos has confesado en la edad Has dicho Soy muy joven Tengo 31 años Bueno, yo empecé Haciendo en el 2000 En el 2006 En el 2006 Los barcos del Copa América Español En Valencia Justo acabé la carrera Hice aquí arriba La carrera en Tecnum Hice Ingeniería Industrial Y luego hice Ingeniería de Materiales Acabé en París y en Copenhague Estudiando Y de ahí directo me fui a Valencia Entonces empecé a hacer barcos Barcos de Copa América Luego barcos de Vuelta al Mundo Luego otro tipo de barcos de regatas Y a partir de ahí vi que No quería quedarme solamente en barcos Y empecé a... Ahí creé Ingeniería ProSix Que es una ingeniería Que ahora es un grupo Que somos cuatro empresas Para dar servicio A la fabricación De embarcaciones De alto... De alto performance Que le llaman Y entonces ahí Empecé a conocer a gente Hice lo que se llama El networking Que no deja de ser Relaciones Hemos hablado en el programa De networking Relaciones Que es lo más importante Que hay Lo más... O sea, Composite Patch Ha tenido O está teniendo tanto éxito Desde tan pronto Porque los tres socios Somos... Trabajamos en diferentes ramas Todos en el Composite Pero tenemos conocidos O networking Que queda más bonito En todo el mundo Y entonces Por eso Hemos tenido Tanta facilidad Para decirle Oye Mira En Estados Unidos Conocemos a este A este A este Y a este Le llamas directamente al móvil Y dices Oye Juan Pedro Luis Es en inglés Que mira lo que hemos sacado Que te va a gustar Que tal Que cual Entonces Gracias al networking Es lo que Es lo que ha tenido Tanto éxito El Composite Patch Y eso comenzó Pues desde el primer año Que empecé a trabajar En Valencia O sea Tenías claras dos cosas Entonces Que las cosas se hacen normal Y que las relaciones Son muy importantes Totalmente Totalmente Está bien, ¿eh? Que apunten Los oyentes Que nos están escuchando Y que hay que tener ilusión Bueno Esa quizás es la más importante Y básicamente Conforme están las cosas O sea, vamos a estar trabajando Hasta los 70 años Los que tenemos más o menos Mi edad Y como no te guste Lo que hagas Mal vas, ¿no? Mal vas Oye, ¿y el tema de las ayudas, Álvaro? Para financiar vuestro proyecto El tema de las ayudas Gracias a Dios Yo animaría a la gente Porque en el País Vasco Creo que es una Tierra bien fértil Y que tiene una estructura Muy buena Para Para el tema Del Imas 10 Y de Y de Sacar cosas nuevas En lo que le llaman ¿Cómo le llaman ahora? Emprendizaje Emprendizaje Efectivamente Que no deja de ser Una actitud en la vida Sí O sea, no deja de ser Estar atento en la vida Ver las cosas que Pasan al lado tuyo Y decir Por aquí Y apostar por eso Y gracias a Dios Están instituciones como BigBerryland Que cuando tienes una idea Vas a donde ellos Ellos se dedican A analizar ideas Y analizar Nuevos proyectos Y el Que sean viables también ¿No? Eso es, que sean viables Entonces ellos te dicen Si es viable o no Sí Y encima te ayudan Te llevan, digamos, de la mano Te van ayudando en el proceso Hasta que ya Tú tienes que empezar a trabajar Y a desarrollar Y a hacer las cosas Pero ellos te llevan muy bien O sea, que no ha sido Vamos a ver Que has tenido ayudas Siempre y cuando Pues el proyecto se ha visto Que tiene un futuro ¿No? Ideas Peregrinas Tampoco Tampoco hay O sea, sería maravilloso Tener Que hubiese dinero Para desarrollar Todas las ideas Que tiene la gente Pero La realidad es la que es Sí, la realidad es la que es Pero hay muchos proyectos Yo conozco mucha gente Que tiene una idea Y que la saca adelante Y que Y que acaban estando De hecho Todos los que conozco Que han empezado conmigo A día de hoy Tienen sus empresas Y les va bien Y están encantados de la vida Y todo Tú tenías claro Que el autoempleo Podría ser una buena solución Para ti ¿Has tenido oportunidad Por ejemplo De trabajar Por cuenta ajena Para otras personas Para otras empresas ¿O siempre te has dedicado a A esto? Yo empecé solamente El primer año Allí en Valencia Estaba contratado Por el astillero De la fabricación De los barcos De Copa América Y el segundo año Ya me monté Mi propia ingeniería Y ya me subcontrataron A la ingeniería Sí, yo tenía claro Que Que a mí me gusta Trabajar por proyectos Y no No cuadriculado Tampoco me gusta Sentarme en la silla Y que me traigan El trabajo a la mesa Y me dejan Tienes que hacer esto Tienes que hacer esto Es más complejo Tú tienes que buscar Tu propio trabajo Hacértelo Ir a donde el cliente Convencerle Vendérselo Hacer el presupuesto Tienes que hacer Absolutamente todo Pero bueno Te das una libertad Que Que te compensa Te compensa Te compensa básicamente El riesgo Porque claro Esto es muy bonito Cuando tienes Muchos clientes Muchos proyectos Incluso puedes elegir Qué proyecto haces Cual no Cual te gusta Y cual no Cuando la cosa No va tan bien Y tienes pocos Y tienes que coger Lo que sea Pues la cosa No es tan bonita Pero bueno Todo en esta vida Tiene sus pros y sus contras Y sus riesgos ¿Verdad? Efectivamente Álvaro Danos la vuestra web Para que los oyentes Que nos han escuchado Quieran profundizar un poco más Y quizá quieran Contrataros O comprar Se puede comprar En la página web Directamente De una tienda online En todo el mundo Se puede comprar Es www.compositepatch.com El patch es De patch en inglés P-A-T-C-H Muy bien Compositepatch.com Álvaro Tú eres Donostierra Sí Bueno Pues ya saben ustedes Un ejemplo más De otros tantos De un Donostierra Un vecino de aquí De la capital Yipuzcoa Un ciudadano más Que vende A todo el mundo Una idea Que muchos han esperado 25 años Que se hiciera realidad Esas tiritas Para neumático Para muchos materiales Para esas averías Para Bueno Que tiene un montón De aplicaciones Que ya nos lo ha contado Álvaro Y que ustedes pueden Profundizar más Álvaro Pipo Empresa Composite Patch Es que ricas Cobronía el programa Mucha suerte En todo lo que emprendáis Muchas gracias En todo lo que emprendáis